Este país es re caro, pero en Ecuador usted ya va a... Vamos a romperla por allá. Almuerza con $1.50, con $3.00 paga a hotel, le quedan 15 lucas para que usted haga lo que quiera. Vámonos todos juntos. Entonces a las 6 van a salir. Yo salgo a las 6 con las parceras. ¿Ustedes van a estar a las 6? A las 6, fijo. Oiga, sé que era lo que me tenía que decir. Yo tengo la plata para prestarle para que usted se pueda ir de viaje, pero si me llega... El dinero es un karma, es hágase él, amigo. Hola, por acá. Buenas, ¿qué tal? Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor. Quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy. Haz hoy. Arriesga hoy. No te dejes morir lentamente. No te olvides de ser feliz. No te olvides de ser feliz.